El Cementerio Santifigenia abrió sus puertas para celebrar el 23º aniversario de la creación del Programa de Trabajadores Sociales en la isla. A la cita acudió Janeidis Echavarría Batista, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la provincia de Santiago de Cuba, así como cuadros del partido, presidentes de consejos populares, trabajadores sociales y otros invitados. Primero que son 23 años de nuestro programa de trabajadores sociales, una tarea de nobleza, de sencillez, de humanismo, de sensibilidad, de amor. Una tarea que es de todos los días, de a cada hora, de cada minuto y de cada momento. Una tarea que no repara en parentescos. Ser trabajador social siempre ha sido importante. Ustedes son la materialización de la esencia de nuestro socialismo, de nuestra revolución, de los humildes y para los humildes. El acto culminó con la firma del Código de Ética que ratifica la consagración de estos constructores de alma con tan altruista profesión. El camarógrafo José Vladimir Pérez y Leticia Mock, Canal Cubano de Noticias.